y viruela entonces es el problema más frecuente o ya parece a la ñandera igual a su cuera apripeba ya hay que ir con la hija y la hija y la hija y la hija y la normalmente con ambas y en la curativa ya ya prevea no se ve cuera y por una vacuna preventiva porque una vez que oye a la ñandera igual a su pepe ya no hay problema caso entonces la ñandera igual a su pepe ciudad nosotros que la ñandera igual marca las evasivas producen virus entonces para atacar la ñandera igual a la a un perióche normalmente ya resiste a la nana igual a un búspod alcalde los que alcanzar el si hay síntomas, normalmente es recomendable sacrificar a los animales si hay síntomas, si hay síntomas, si hay síntomas, si hay síntomas, si hay síntomas si necesitan. Si hay síntomas, definirí que hay síntomas, bacterianoabloricos, строare las artesisten, enfermedad, semás, ¿de pedo consagría? Si síntomas, Michelle 순fomer Road, nonex延vzechos venden. normalmente ve y pepó, pepó tiririría, en dos de acá tuyo guatá, estoy más atambá, docaruy, docaruy y ya llorajate que hoy tira a un lado sué, hoy es pepú, allá ando dos guatá y, o guatá no sabe, antes o guatá en círculo, ojo ojo, ojo, lo que eres parejo, lo que ves, y mojo, ojo, los perines de parálisis, ya, ojo, lo que hacemos, no, pepé, y nos vemos, ya, ojo, lo que hacemos, ya, ojo, lo que hacemos, entonces, ya, normalmente ahí, que tú ya, ahora, yo tengo idea de verdad ver, dos años, ya, entonces, un día, eso es, son las síntomas, y que tú ahí, ya, se sacó, también, los tejidos, recorre, se sacó, entonces las síntomas de los neocastres y las otras gendaras ya sea por contacto directo ya sea por las secreciones de las aves y otras gendaras muy bien y por todas las gendaras y muchas veces cambiamos a que nos metemos nuestros instrumentos en la local entonces una vez que la araña se ha cambiado y se ha sacrificado por más que no sea posible para sacrificar al arubazú o al arubazú o al arubazú con asíntomas entonces la gente se ha cambiado, es importante que la gente se ha cambiado, porque la gente se ha cambiado de animal, entonces la gente se ha cambiado de la viruela Sí, la gente se ha cambiado, una enfermedad viral . qué justify, con otros vectoreslink approached asumbran, es un grupo en el ARU hígarcia, otras no tienen que hacer echar, tener ultrawar sistema, y el VR ni Going up en el ARU, pero en el caso de la gallina casera, la gallina de este virus entonces la gallina eliminó el virus porque la gallina de este virus entonces la gallina de este virus los síntomas de la gallina de este virus la gallina de este virus es la gallina de este virus y la gallina de este virus es el virus pero es el virus es el virus entonces es importante observar ya se ha ido a la compañía de las personas que no se han ido a la compañía de los niños de la vía, de la vía... Entonces es importante imaginar que ya se apartara los recursos, porque ya se ha ido por contacto directo ahí lo ha ido transmitiendo las cosas así. los tratamientos curativos, todos son preventivos los tratamientos de los agro-veterinarios son los productos con el caso de los agro-veterinarios los tratamientos de los agro-veterinarios son los síntomas básicos los tratamientos de los agro-veterinarios son los síntomas básicos y el caso de los agro-veterinarios son los síntomas básicos los tratamientos de los agro-veterinarios son los síntomas de los agro-veterinarios pero que no se siente cómo se siente cuando se siente porque un miagina ya es preventiva ya, pero y que a tu oír el tratamiento no me he hecho recuerda desde que normalmente normalmente ya posee tratamiento, pero recuerda por lo menos 8 o 10 neocastres contra la aplicación de la vacuna, normalmente es la más efectiva en este caso entonces la vacuna es muy grande de Iguazura a los 8 días de Iguazura para que no me invente la una, 6 y es vejina es repetir 4 semanas a veces 4 meses de la de Iguazura entonces por lo menos 3 veces es aplicada a veces el caso de Neocastle eh virus es que es preventiva es que es la agroverterinaria es que es la virus es que es para la viña eh entonces es aplicación primera semana de vida de Iguazura es aplicar su medicina morales. Es importante que ya recalque Antolín que el factor higiene ya se encuentra en la producción de pollos. Esa medicina ya cuida por que se se disemina la enfermedad de la escuela. Sí, es importante que se repite por que el animal casero se aporta los plantares se acuerdan de que se le pitan los pertenece el tratamiento de las vacunas se le pido el tratamiento la vitamina mibe y la genvvv la desparasitación mensualmente la antiparasitaria normalmente la O1 la resistencia a la entonces es importante ya dejo en cuenta la gente de gallina casera y ustedes ya están criados en el baile con la condición en el baile se va a hacer con la ventana todos son preventivos otro tema importante mencionar la gente la 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 el r II wasu casero las condiciones o al finalidades específicas ya wiz las condiciones o al finalidad principalmente el mayor problema obvi Lambas es el r i wasu en base Gracias por ver el video.